El pasado fin de semana se llevó a cabo el torneo de Fronton en la modalidad dobles Frontenis Pelota Rápida, denominado Día de la Amistad. Este torneo lo organizó la Asociación de Fronton Verde Antequera en conjunto con el grupo de Frontenis del Deportivo Oaxaca, club donde se realizara este torneo, en donde participaron seis duplas. Los encuentros de doble eliminación fueron el día sábado y para el domingo en punto de las 11 de la mañana se efectuó la final, a la cual llegaron las parejas de Rubén Martínez y Carlos Gómez para enfrentar a los hermanos Mauricio y Luis López Mestas, quienes llegaron sin una sola derrota a la final, por lo cual de perder tendrían otro partido, no así la primer pareja. Era un encuentro de mucha velocidad en el que comenzaron ganando los hermanos López Mestas, pero en el que poco a poco vieron cómo se desvanecía esa ventaja, a tal grado que al final, Rubén Martínez y Carlos Gómez consiguieron la victoria 20 puntos a 14, enviando a un segundo y definitorio encuentro, en el que los hermanos Luis y Mauricio resultaron más eficaces y con un 20 a 15 se coronaron campeones de este torneo Día de la Amistad, realizado en la cancha de Fronton el Deportivo Oaxaca. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.